Hay quienes dicen que el tren pasa una sola vez, no sé el tranvía cuántas veces va a pasar, pero acá lo tengo el loco Mauri. Mauri, loco en serio, vamos un poquito más allá que vamos a tener una linda luz. Quiero que me cuentes de dónde vino este bicho. Mirá, este bicho vino de Buenos Aires, lo compraron en un remate una gente amiga y bueno, llegó acá Carlos Paz que estaba en Montecristo y le quisimos dar un poco de vida a una parte cultural de la Argentina y a una parte cultural de Carlos Paz. Una parte cultural de Carlos Paz y hay gente que en este momento se está preguntando dónde estamos. ¿Dónde estamos? Exactamente. Si te digo el Cucú, un par de cuadras para arriba. Para arriba, Villa del Lago, ya acercándonos a donde era la estafeta postal o a la parte de la Ruta 38. Es un lugar hermoso. Con la idea de hacer ese vagón que puedas viajar a cualquier parte del mundo con unas pantallas, entonces te subís ahí arriba y un día podés ir a Londres, un día podés ir a París, un día podés ir a las sierras, a Tucumán, a Salta. ¿Y? ¿Tomar algo? Y tomarte algo o visualmente poder sentarte para que puedas apreciar algunos otros artículos como que tenemos de antigüedas acá adentro. Bueno, ahora no voy a entrar, pero otro día cuando esté instalado todo vamos a venir a hacer una nota completa del anticuario. Dale, me encantaría. De las cosas que tenés. La casita se llama Carmen. Carmen, como nuestra patrona. ¿Cómo quién? La patrona. La patrona, nuestra señora del Carmen. Exactamente. ¿Vos ves siempre en esta zona de Vida del Lago? Yo soy nacido en Santa Fe, pero con cuatro meses me trajeron acá. ¿Y sos un pibe? ¿Cuánto años tenés? Tengo 45 años. Vamos, vamos. Sí, 45 años de acá de estar en Carlos Paz y verlo crecer día a día. ¿En dónde te anduviste metiendo la nariz acá en Carlos Paz? ¿En qué lugares? Yo laburé mucho tiempo en diferentes lugares, en Cebra en la noche haciéndole de relaciones públicas hasta manejarles los staff de baile. Estuve laburando con los Pollo Gómez de los Catamaranes, haciéndoles también marquesinas en el cine, haciéndoles las boleterías. En todos los barrios de Carlos Paz siempre tienen una impronta mía, así que también estamos laburando. Y lo importante que es para el turismo estos impactos, ¿no? Estos impactos. Lindo quilombo armaste ayer en la ruta. Sí, ayer se armó un lindo despiole. Con la autorización y la ayuda de la Muni hicimos una buena movida. Obvio, sí, sí, aclaremos eso. Porque viniendo de dónde, de Montecristo, me dijiste? Venían de Montecristo. ¿Ha pasado peajes? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hicimos con eso? Y se hizo un relevamiento hasta de los últimos, hasta de los cables mínimos que había en la ruta. Pesa 13 toneladas, así que había que traer una grúa increíblemente grande, que hizo toda una movida, que hay que agradecerle también a la gente de Martínez de Córdoba. Sí. Y estamos ahí proyectando otras cosas más con ellos, que también dieron una mano muy grande a la gente de Pecos y toda una movida muy prolija en ingeniería. Vos es que noto, vengo haciendo muchas notas. Ayer estuve con Ariel Tondo, por ejemplo. Sí. Y él me hacía hincapié en cómo los empresarios locales están dándose manos, hasta con experiencias, o contando, porque no nos queda otra, me parece, ¿no? Y la idea es tratar de resurgir y reinventarse todos los días, porque lo que viene me parece que es más grave de lo que está pasando ahora, así que hay que tratar de darle una mano a todos los... O sea, vos ya estás pensando en la pandemia económica. En la pandemia económica, en lo que viene ahora, así que hay que darle una mano a todos los que se pueda y ver el turismo que va a venir y la necesidad que van a tener también para poder hacer las cosas. Bueno, loco, cuando esté todo funcionando, ¿me avisas? ¿Qué será? Y ya me voy a meter, no solo a la casita Carmen, acá, digamos, acá atrás venían a bailar nuestros viejos en el Múnich. Sí, en el Múnich. Y atrás mío, a mi espalda, la casita del León Zárate, el famoso actor León Zárate. Así es. ¿Enfrente qué me dijiste que estaba? Estaba la estafeta postal, donde acá venían las carretas, esto era camino de tierra, y ahí hacían el cruce de carreta para llevar todos los materiales para el norte. Y el Normandí, otro faro de la historia. Y el Normandí, otra cosa interesante. Y más allá también tenemos un anfiteatro que la gente no lo conoce, que tendría que venir y conocer. El anfiteatro del padre Carlos Marella. Exactamente, un lugar increíble, increíble para que lo vengan a conocer. Hoy cerrado, pero bueno, en un futuro capaz que tenga alguna otra aceptación. Bien. ¿Viste qué fácil fue la notita? Sí, buena. Bueno, te dejo porque se me va el tranvía. Dale. Chao, Mauri. Sí, nos vemos. Bueno, vamos a ver a dónde me lleva. Probablemente a algún lugar. Voy a elegir un lugar bien porteño. Quiero ver si me lleva cerca de San Telmo. Este es un plus que no pensaba hacer, pero siempre en mi vida quise ser chancho. ¿Sabés lo que es el chancho? No, no sé. ¿No sabés lo que es el chancho? El chancho es el que te pide el boleto, el que te pique el boleto. Así que decime si tenés boleto, Mauri. No me veas que estás colado. No, estoy colado. Uh, loco. Bueno, está bien. Te voy a dejar viajar con onda. Dale. Así estamos. Recorriendo la nueva maravilla que va a tener Carlos Paz pronto.